La cita es ya, pronto será Dios te espera para contigo cenar El banquete listo está y la mesa inmensa es Fiesta sin igual no te la puedes perder Es la meta más grande que cristiano debe alcanzar Amigos y familiares juntos en el diálogo Cantando la misma voz al Señor Esta es la reunión, esta es la reunión En esta mesa yo quiero estar Esta es la reunión, esta es la reunión Que en el coro celestial cantaremos Con vestiduras blancas, coronar recibiremos Con besos en el cielo, juntos por siempre estaremos Esta es la reunión, esta es la reunión Nuestro abogado será el juez Y ha escuchado la voz de los cielos Él ha repuesto mi fe, Él es Dios, Él es Yahweh Con Dios sobrenatural Nos llevará a su mansión, aquel que se dio por mí Esta es la reunión, esta es la reunión Esta es la reunión, esta es la reunión En esta mesa yo quiero estar En sus esencias Esta es la reunión, esta es la reunión En el coro celestial cantaremos Con vestiduras blancas, coronar recibiremos Con besos en el cielo, juntos por siempre estaremos Con vestiduras blancas, coronar recibiremos La misma voz, al Señor Esta es la reunión, esta es la reunión Esta es la reunión, esta es la reunión En esa mesa yo quiero estar Junto aquí quiero cantar En esta reunión, en esta reunión En el coro celestial cantaremos Con vestiduras blancas Coronar recibiremos Coronar recibiremos Con vestidos en el cielo, juntos, unidos Cantando la misma voz Esta es la reunión, esta es la reunión Esta es la reunión Esta es la reunión Example Inscreenda